¿Qué es la escuela de la escuela? Mucha gente de los parajes aledaños como los moches, el milagro, su yuque, a realizar la cipe, cambio de documento, de actas, que son trámites que para no ir a la ciudad, bueno, se pueden realizar en las localidades más cercanas. Me parece muy bien, muy bien, lo hallo muy bien, es una obra que está muy bien hecha, muy bien dada, muy bien dada, y me siento agradecido porque usted ve que estamos sobre todo esto, lo hallo muy bien, más para una persona como yo que no necesita hacerlo, para mí es un alivio. Estoy haciendo para hacer un documento para mi hija, casualmente que ahora había que hacerlo, y bueno, ahora aprovecho de esta la... ¿Es muy bien la ocasión? Sí, aprovecho la oportunidad justamente ahora, sí. Muy bien, lo felicito al gobernador por hacer esto, porque hace falta, a veces uno no puede ir hasta la ciudad y esto está muy bien. ¿Y en este caso qué trámite está haciendo usted? El cambio de domicilio. Justamente estaba por ir la semana pasada a la ciudad a hacerlo y no pude ir, bueno, ahora me vino muy bien para hacerlo acá. Sí, sí, pero le dio el tiempo y gasto, sobre todo gasto. Nosotros ya hace 40 años que vivimos acá, yo no vivo en el pueblito, no vivo acá en el pueblito, vivo en zonas aledañas, paraje El Chañar. Para mí me parece muy bueno, porque así uno no se está viajando a la ciudad ni tampoco genera gasto para nosotros. Y que vengan acá, para nosotros es muy bueno que vengan acá. Ahora aproveché para hacer el documento a mi hermano, porque esto ya hago a cargo de él, así que para mí me viene genial. La verdad que está muy bueno porque facilita mucho la movilidad de la persona para el que no la tiene y es un logro y una iniciativa muy buena que todos pueden hacerse algo hoy día. Bien, en tu caso vimos que aprovechaste cortarte el pelo. Sí, la verdad es muy lindo, la atención, el corte, las chicas, todo muy bueno, la verdad es excelente. Y hoy el día se presta hasta el día hermoso, así que ahí estábamos viendo un poco de RCP, después un poco también para renovar el documento, el corte de pelo, un poco de todo hacemos.